Llamamos a la retadora a este campeonato, Ana Labrón Carrasola del Clan de Pantla, Estado de México. Y por supuesto también, a la actual campeona mundial de Monchi, Sinaloa, Katia Cati Gutiérrez. 47 kilos 600 gramos de Ana Arrasola. Y ahora invitamos por favor a la campeona mundial de pesos bajas de la Federación Internacional de Boxeo de Monchi, Sinaloa, Katia Cati Gutiérrez. Mismo peso señores, aplausos para ambas por favor. Gracias. 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 Recibimos a la actual campeona Jessica Chávez de México, Distrito Federal. ¿Cuenta y nueve kilogramos? Bueno, muy bien. Gracias, Adventure, Cuarenta y nueve kilogramos. ¿Cuarenta y nueve kilogramos? ¿Cuarenta y nueve kilogramos? ¿Cuarenta y nueve kilogramos? Gracias por ver el video.